Madre mía, con un quad Y la cabeza de Ernie por ahí detrás ¿Por qué habéis aparecido ahí a los míos de repente? Eh, oye, no he comprado munición ni nada, eh Tranquilo, Bambam No pasa nada, vaya a ser buen Terminator ¿Es estándar o cómo es? Eh, que me vaya a reventar, ¿no? Vamos, vamos con el Cuasecito Mira mi pito El único pito que vale es el mío Bueno, mi... Vamos, vamos, vamos Oye, Iván, ya Pero en plan de broma Ojo Ojo que es like a hamster, ¿vale? Ojo como corre esto, ¿no? Madre mía, tú El Iván es muy topo, así que Mira, 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 mira Uy, que no puedo dar la bolstereta ¡Pero quitarse! Pero me dice a mí, si yo no he hecho nada Me he matado por el Iván, tío Claro, mi culpa, eso es locazo que me ha dado Que me ha desviado Madre mía, es locazo Esto es desviado, desgraciado Esto tarda mucho en acelerar, pero cuando coge velocidad ¡Ojito, eh! Venga, a ver si me pilla velocidad Claro que te pillo Aquí son todos los cuales iguales, así que no tienes excusa, ¿eh? ¿Qué ha pasado, Calleja? No, 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 no El Iván no puede adelantar sin chocar Tiene que ser simple chocar ¡Ojo! A ver, en el stand-up hay que chocar Las cosas como son Hola ¡No! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? ¡Pero qué ha pasado! ¡No, no, no, no! ¡Menuda voltereta, tú! ¿Qué se nota que iba primero y no ha acelerado, tío? ¿Qué me has hecho, Callejas, tío? No sé, yo se lo... ¿Qué hay que hacer aquí? Es que me da la voltereta a mí el quad ¡No, tío! Vale ¿No da la voltereta a vosotros? Sí, pero... Es que hay que ser como un hamster ¡Hostia! Hay que meterse aquí dentro, no me jodas ¡Qué guapo, tú! Me da la voltereta a mí también, ¿eh? ¡Oh, no! ¿Qué es esto? Guapo, tío, con el puto tubo A ver... ¡Pero si no queda nada! ¡Hostia, qué guapo! ¡Voltereta! ¡Woohoo! ¡Me ha metido mi tubo, carajo! ¡La tubada! Muerto Venga, muerto a dos de cuatro, compañero ¿Qué ha pasado ya, desgraciados? Claro Yo lo conduzco mejor ¡Lul! Así tubo, loco, ahora A ver... No hagas voltereta ¡La tubada! Voltereta le decían What the fuck is this? ¡Vamos! Oye, el Calleja es que va primero Hoy me está desafiando, ¿eh? ¡Muf! Hasta que al final me haga una guarraga Como siempre va a variar... ¡Pero si me va a variar, compañero! ¡Pero, tío! Es que te matas en nada No estoy de caricia No pasa que te va a pillar Me metro... Me metro, tío ¡Te metre! ¡Eres un metro, tú! ¡Me metro! ¡Me metro! ¿Vamos a Demetre? ¡Venga! ¿Qué queréis de comer hoy? Demetre A ver, chicos ¿Os vais a morir? Sí o sí, ¿vale? Vale Me parece genial Me parece genial No tiene la capacidad para matarme Pero... Me parece correcto... Callejas, mátale como me has matado a mí Oye, ahora no salta el cabrón ¿Qué ha hecho? ¿Cómo me ha matado? ¿Qué haces? Mi quad... Mi quad ha perdido potencia Y se va primero Pues acabas primero, seguramente Se ha perdido potencia Se ha saltado Se ha quedado ahí como... En plan... Si me acaba la batería Se le ha acabado la batería Eso es lo que es por ir primero Esto no me gusta nada, eh Vamos, sube... Pero, tío Es que se mete una hostia al quad ¡Que alucinas! Vaya curva he tomado, loco Os voy a adelantar, lo sabéis, ¿no? Mira la otra vez, tío Estoy pillando a uno, eh, yo ¡Que no salta, tío! Vamos, vamos Pues me estarás pillando a mí Porque yo voy... ¿En serio? Voy tercero Bueno, ahora voy segundo Puto quad, tío Ahora, pero... ¿Cómo que no salta, Callejas? Pero si es lo que más... ¡Sin fuerza, tío! Que llega arriba... ¡Madre mía, esto! ¡Ay, la locura del quad! ¡Aquí estamos! ¡Ay, la locura del quad! ¡No, no, no, no! No, que no llega, tío ¿Que no llega? ¿Que no llega? ¿Que no llega? ¡Toma! ¡Yo sí, yo sí! ¡Es más detrás mío! ¿El Ernie? ¡No! ¡Vaya, Ernie! ¡Ernie! 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 No he llegado, ahora voy yo el último, tío Se topa por ahí, tú ¡Madre mía, tío! ¡No puede ser! Tú, esto gira muy extraño Es que es una locura Vale, ahora sí Más justo que todo, pero sí Yo llevo cuando estoy último solo, ¿sabes? Cuando ya me da igual Me da igual a todos llegas Que no puede ser Ahora llego, mira, tío Vale, está bien Cojones, que hostia ha pegado ¿Cuántas puestas son esto? Como tú Cuatro El Iván está todo concentrado Y no me gusta un pelo esto, eh ¡No! Y me caigo de fr... Porra pata Con nada que tocas el suelo es que te mata ¡Madre mía! Ni me pillas, eh Eso que hay alcance ¡Vamos! Otra vez Me estás pillando poco a poco por el puto alcance, eh No vas a llegar Te estoy viendo ahí subir la rampa Vas a morir Dejaré de llegar Dejaré de llegar ¿Tú crees que yo no voy a llegar a algo así? Vale Eh, eh ¡Uy! No puede ser ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre compañero! ¡Bien, perdigón! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ¡Ahíyyy! Por el... Tu- Terror De... Esparo ¡Ai! Man, estaré al macarrón Macarrón, carró, grón Vale, vale, ahí, ahí, ahí Sacando distancia ¡Vamos! ¡Ernie, vamos! Se va a pegar el culo al final, ¿sabes? En plan... Por el pudo alcance Te pega el culo de en plan palomino Pero no voy a fallar, no voy a fallar Y yo menos Y yo menos Aunque no falle tío me pilla, me cago en la leche Madre mía tío, es que 4 Es depresivo esto eh Madre mía, esto es para hundirse Vamos a tener un doblado ahí Iván Si, voy a doblado a alguno Voy a aprovecharlo a Esi Y a ver si lo dejo cruzado por ahí para que te choque ¡Ojo que me choca! Chocale a Lerni, dale ahí duro Vamos sube Sube la VTR Allí Iván te voy a pillar Vale, ahora se ha saltado, coño Gracias Madre mía, veremos si tengo potencia de salto aquí eh Señora forever Dios, lo tengo justo en el culo Madre mía, a ver si salta el mío ahora No, tío, pero increíble Me quedo al revés No No puede ser No puede ser Qué suerte tienes tío Con un pelo que ha sido la vuestrita para adelante Vamos, corre, vamos Compañero Qué suerte tienes Mi cuasito Vamos No, pero que ha pasado No, tío Siiii 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 Tiene una flor Tiene una flor Si no es falla en toda la carrera chaval Es una flor, osea Iván Te iba a pensar que de repente trompeas Justo para darme y tirarme tío Si Si La tubada, tu La tubada padre y entro de culo Nooo La culada padre Que suerte Madre mía, estos dos No, no, no Pero si me sale que tiene la cabeza para atrás No, no, no Esto no ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Escucha Está mirando Madre mía Estaba mirando con la cabeza para atrás Y con los brazos cruzados en la moto ¿Sabes? ¿Qué dices? Te lo juro, chaval Está flipado Me cago en todo Luego te va a pasar un pantallazo que vas a flipar Está flipado, loco Jejeje Flipas, tío Me he quedado loco Puto salto ese, tío Con nada que tocaba Moría ahí Pero vamos Si, si, ese salto era el que me ha amargado a mi, tío Que suerte tiene el Iván, chaval Vamos, chavales Gracias por participar Y hasta la próxima carrera ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla, bla! Ese vestido negro que llama de los chinos de Guadilla ¡Eh! Me llamo de Ñ, soy su normal No, no te lo pides, tío